¡Suscríbete! La mañana que ya no esté, entonces vas a querer Tener en ella no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía de tu peinador de gel También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y la ventana Alberto le echo vacío, de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuanta falta te hago y llorarás Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía que en tu peinador de gel También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y la ventana Alberto le echo vacío, de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuanta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté Mira la fotografía que en tu peinador de gel